¿Cómo te llamas tú? Javier Arturo ¿Javier qué? Javier Arturo ¿Cuántos años tienes? 28 años ¿28 años? ¿Y tienes familia? ¿Mujer qué? ¿Nunca has tenido mujer? ¿Hijo? ¿Eres niño? Sí ¿Y tu mamá cómo se llama? La ciudad de Rocío ¿Y tu mamá dónde vive? En la piñonada ¿Y tú quieres rehabilitarte? No, no ¿No quieres rehabilitarte? Sí, no ¿No quieres rehabilitarte? No ¿Y por qué no quieres rehabilitarte? No ¿No? ¿Quieres seguir en el vicio? Sí ¿Y por qué? Ya, pues me gustan los vicios ¿No quieres cambiar tu vida? Ya, no ¿Y quieres morirte así? Ya, pues me toca morir así, la verdad Pero no quieres ser feliz, entonces sí quieres ser feliz Claro Por eso para ser feliz tienes que dejar los vicios Por eso, para ser feliz tienes que salir de eso Y si no, si no sale eso, ¿cómo va a ser feliz usted? Esa es la otra ¿Ah? Si no salgo eso, no soy feliz, pues Y no puede conseguirse una mujer Claro ¿Ah? Claro Con mi caldera ¿Sí le abren la puerta? Ah ¿Y la comida? También ¿Le das tu cuenta? Sí ¿Y qué trabajo? ¿Ah? Mi mamá no está trabajando en este momento ¿Usted le lleva la comida? Claro ¿Y tú en tu trabajo? No, ahorita no la va a ir ¿Cuidando el carro? ¿A dónde? Ah, aquí en la chila ¿A usted cuida el carro aquí? Sí, en la chila Ay, 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 excel ¿Y cuánto te ganas diario? Soto diario me gano ¿Y cuánto te ha ganado hoy día? Ocho latas ¿Deja a ver? ¿Deja a ver? Ocho latas menos dos A ver, déjame ver ¿Quieres ver? Claro Para decir de verdad No te ha ganado nada Ah, sí, recién Ahí tiene como seis dólares Dos menos dos ¿Dos menos de qué? Comparte una Claro, una jama ahí ¿Cuánto gastaste en la jama? Dos latas Ah, ya, chévere ¿Y hasta qué hora cuida el carro? Hasta ahorita, hasta la hora ¿Y ahí te vas a la casa? Claro, no, nunca le das ¿Y cuánto le da a tu mamá? Ah, yo a veces yo le llevo la comida ¿Y cuánto le da? ¿No le da nada? ¿No le da ni un par de dólares, nada? No, a veces no le da ¿Y por qué no le da? No tengo, yo solo tengo para la droga Oye, pero ¿Tienes hermano? Sí ¿Cuántos hermanos tienes? No sé ¿Y tus hermanos también le hacen? No, no le hacen ¿Tú eres el único dañado? No, no le doy Háblase No, chúpate Y si te ayudamos, te damos una beca, así va No quiere No quiere ¿No quiere cambiar de vida? No Primera vez que escucha una persona que dice que no quiere cambiar Es como que Es como que alguien que esté preso diga No quiere salir de la prisión Usted no quiere salir De la cadena, de la esclavitud ¿Ah? Ya, ya tuve en esa puta clínica Ya tuve en esa puta clínica ¿Cuántas clínicas tuviste? Seis clínicas ¿Y nada? Nada ¿No puede cambiar? No Ya por eso te diste por vencido Ah, por vencido Se la digo de una No le voy a mentir ni nada Está bien, está bien Cuando yo le diga la nota Dicía Bueno, pero si tienes alguna pelada Ah, si hay una peladita por ahí ¿Cómo se llama la mamá? Ah ¿Cómo se llama? Mándale un saludo Un saludo a Jessica Que la quiero mucho ¿También le hace la mamá? No, la mamá no La pelada es chavada ¿Y la mamá cómo te va a parar ahora Si tú te has metido en el mundo de tinieblas? Pues ya Pues la mamá es criada en la calle también Pero la mamá no le hace ¿No le hace? ¿A quién le hace el mamá al puro? ¿A quién le hace la mamá? La marihuana la mamá ¿La mamá sí le hace? Sí, pura agricultura ¿Y la mamá vive con la mamá o no? Con la mamá de los familiares ¿Y tú le apoyas a la mamá? Ah, sí ¿Cuánto le da diario? Una quina ¿Esa quina es para la mamá entonces? A ver, coge la quina Coge la quina Coge la quina, coge la quina de la mamá ¿Cómo que se llama ella? Jessica A Jessica, dile, aquí tengo la quina A ver, pongo la quina ahí Jessica, aquí tengo la quina Aquí, espérate, espérate No, por la capa, acá por aquí, aquí Jessica, aquí está tu quina, dile Jessica, aquí está tu quina ¿Esa es para ella? Eso es para ti Ah, ya, para que se la consuma ¿Ah? Probio Bueno, ¿y qué más? Solamente Jessica no más tiene No, no, no ¿No tiene otra pelada? No, no, no Ya, ñaño, muchas gracias Que Dios te bendiga Y que Dios... ¿Ah? Y que Dios te bendiga Amén, tiene que decir ¡Sí!